Estamos haciendo, digamos, la última concentración previa a los Juegos Olímpicos con los dos chicos que van a competir y bueno, hicimos una burbuja deportiva donde fueron invitados los mejores deportistas de Argentina para hacer una serie de entrenamientos y en el final de la burbuja una competencia de tres días donde trataremos de darle un poco más de presión y emoción para que los chicos puedan sobrellevar el tema de los Juegos Olímpicos de la mejor forma porque lamentablemente este año las salidas fueron muy pocas por cuestiones ya sea de pandemia, por problemas de logística o por problemas que nos daban las competencias tarde y bueno, no hubo tiempo como para coordinarlas y poder mandar al equipo a los lugares de competencia pero lamentablemente hubo una competencia que nos quedó en el tintero es triste decirlo, pero sí no es una excusa, bueno, por eso mismo es que hicimos toda esta movida de deportistas y aparte va a venir bien porque todo el equipo que se está preparando para el Campeonato Panamericano de Lima que va a ser en octubre nos va a seguir bien y nos sirve de base también para ver tomarlo como evaluación con vista a ese campeonato de cómo están los deportistas seguro, ¿desde qué día están acá en San Carlos y hasta cuándo se van a quedar? estamos desde el día 9 del miércoles pasado y nos vamos a ver hasta el sábado 19 los últimos 3 días son los días de evaluación, por así decirlo bien, y ya me estuviste contando que no solamente están Alexis y Fernanda que van a disputar los Juegos Olímpicos sino que hay una delegación también con otros tiradores porque también, como me decías, se están preparando para el Campeonato Panamericano sí, sí, exactamente hicimos una experiencia un poco combinada porque hicimos la parte de 50 metros en la localidad cercana de San Jerónimo Norte y todo lo que sea 10 metros lo hacemos acá en San Carlos en San Carlos las instalaciones espectaculares no tiene nada que envidiar ningún club europeo encima la atención en los departamentos de Brendoré es espectacular y está todo combinado con el tema de la comida el estacionamiento interno es decir, no tenemos contacto con el exterior vos te subís al salir de la habitación vas a comer en un lugar aparte o te subís al estacionamiento en un auto particular y terminás en el tiro es decir, no tenés contacto con nadie buscamos un poco eso ya que todos los chicos entraron con un PCR negativo se tuvieron que testear no con un test rápido sino con un test PCR común que es más complicado y bueno, buscamos la seguridad y buscamos un poco que todo funcione y bueno, con distintas actividades deportivas con búsqueda de entrenamientos con finales con cargas de presión para llevar a los chicos a lo mejor nivel y que estén acostumbrados a manejar las presiones si tienen la competencia seguro como me decías por ahí quizás les hubiese faltado vos sentís que les hubiese faltado competir en otro torneo más sobre todo pensando en los chicos que van a competir en los Juegos Olímpicos y bueno nosotros por ahí hacemos un poco más de foco en Alexis que es obviamente San Carlino sí, sí yo creo que hubiese faltado por lo menos una competencia más a mí me hubiese gustado verlos mezclarse con los europeos una vez más pero no es una excusa no tiene que ser una excusa simplemente es una experiencia ver que la profesional es manejarlo mejor o sinceramente hay que ir pensando en el futuro ver a los que mejores andan ¿cómo evolucionó el OASQUE? ¿cómo evolucionó el fútbol? si vos ves el equipo de fútbol de Argentina del año 58 que los más memoriosos seguramente lo recuerdan nos pasaron por arriba me acuerdo Checolovakia y Alemania que creo que perdimos no sé lo dejo para los memoriosos de la radio que seguro te van a decir 5-0 y 5-1 Checolovakia nos dio un paseo pero bueno a partir de eso Argentina empezó los jugadores empezaron a salir cada vez los jugadores jugaban en el circuito europeo el mismo OASQUE en el circuito europeo empezaron a jugar en Real Madrid en Barcelona en Italia algunos en Brasil y después empezaron en la NBA y esto es lo mismo lamentablemente hay que llevarlos más a Europa hay que dejarlos 3-4 meses en Europa y hacerlos un circuito que estén allá viviendo lo hace hoy por hoy lo hace el iba a decir el ping pong el tenis de mesa lo hace el este el esgrima el pentagon el esgrima te mandan los deportistas a Hungría por lo general y los deja allá 2 o 3 meses buscando más competencia porque es el centro donde hay más deportistas y donde tienen más competencia y esto es lo mismo nosotros el centro lo tenemos en Alemania el centro europeo o mundial de tiro alrededor de eso se mueven todos los deportistas y bueno es un poco lo mismo por eso a veces nosotros insistimos con el apoyo extra no solamente el apoyo que debe tener el deportista por parte de así decirlo de la Secretaría de Deportes de la Nación de TENAR sino que también necesitas un plus más es decir con el de la Secretaría de Deportes no te alcanza necesitas un plus y bueno estamos buscando eso para ver si podemos este darle el último toque que falta a este equipo que yo te digo que por hoy está bien preparado mucho mejor preparado que en el 16 mucho mejor preparado que en el 12 que en el 8 yo creo que mejoramos la preparación mejoramos el equipo tienen un toque especial los chicos son jóvenes tienen toda una proyección de adelante y aceptan todas las opiniones e ideas que uno le puede transmitir en el cuerpo técnico no solamente de parte mía sino de Pablo Álvarez que es el entrenador de rifle y bueno buscamos un poco todo eso y por suerte también como muchos clubes como el de San Carlos que nos siguen estas locuras que nosotros ideamos de ir perfeccionando el club también y de mejorar las instalaciones y poner las instalaciones como con una idea europea olvidarse de lo blanco de papel porque lo blanco de papel son historia pensar en blancos electrónicos y ir para adelante si nos quedamos en tratar de hacer las cosas como hace 20 o 30 años atrás nos quedamos en el pasado tenemos que ver hacia adelante ver el futuro y tratar de armar todo el equipo con vistas a eso armar toda la institución y apunte hacia eso y bueno creo que acá la diferencia de San Carlos con otros clubes es que San Carlos en realidad tiene esa visión que otros clubes con mucha más historia con mucha más estructura y con muchos más recursos no lo no lo ven lamentablemente no lo ven se quedan en el hito digo yo se quedan en el pobrecito en el chiquitito y en cambio no San Carlos no San Carlos de tanto adelante esa es la diferencia por eso venimos tanto acá claro si 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 me imagino me imagino eso es realmente muy positivo y nos pone orgullosos te quería preguntar Ariel justamente me hablabas un poquito de la preparación un poco de los chicos hay que tener en cuenta también que son muy jóvenes ellos y bueno justamente te lo quería enlazar con el hecho de preguntarte para qué están en los Juegos Olímpicos qué es lo que van a buscar en los Juegos Olímpicos porque me imagino que buscar una medalla sería ya ir demasiado arriba qué es lo que por ahí pretenden justamente para los Juegos Olímpicos de Tokio yo creo que el resultado es una circunstancia si ganar o no ganar es una circunstancia yo creo si te vas un poco para atrás si ves el equipo de fútbol de Argentina del 2014 para mí mucho mejor que el del 2010 mucho mejor que el del 2018 mucho mejor que el del 6 y mucho mejor que el del 2 te diría también que el 98 sin embargo no salió campeón ¿por qué no salió campeón? y no salió campeón porque enfrente lo tenía Alemania que estaba muy finito muy bien plantado con mucha infraestructura muy bien planeado es decir lo que por ahí nos falta a veces es tener la infraestructura y pensar para futuro ¿está? y esto es un poco lo que también nos falta a nosotros vos pensás vos pensás que Alemania en el 2014 mandó una persona para armar la infraestructura hotelera que necesitaba el equipo para el del 2014 ¿entendés? no no es que alquiló un hotel hizo un hotel claro y sin embargo y vos fijate que de los cuatro países que llegaron a la final de la Copa del Mundo del 2014 tres tienen un cuerpo de psicólogos Argentina era el único que no tenía y yo le pregunté a Sabela porque tuve la suerte de hablar con Sabela y le pregunté Alejandro ¿por qué no llevamos psicólogos? y eso fue el punto que me faltó me dijo tal vez ese fue el error tal vez entonces si vos ves entonces todo esto enlazado para adelante lo que tenemos que que nos falta y lo que nos falta es un poco de ir pensando para adelante infraestructura que no puede ser que ahora 30 días estamos a 30 días de viajar y yo no sé si me voy el 10 si me voy el 11 si voy a España antes si voy a derecha a Japón el 16 o el 15 ¿entendés? nos falta esa infraestructura no es una crítica al COA no, no no voy a decir que el COA no nos canceló una una gira previa 35 días antes de viajar no lo voy a decir eso pero nos cancelaron una gira previa 35 días antes de viajar el error fue de Japón es decir Japón nos pide 60 días antes cómo vamos a ir por qué y después 35 días antes me dicen me lo puedo ir si vos me preguntás a mí el resultado y vos dame a mí la planificación que yo te pedí entonces sí pedíme los resultados claro vamos a ser lo mejor que podamos algún afilite jugate porque lo viste ninguno nunca sabe siempre algún sudaca como digo yo o algún del fin del mundo consigue algo siempre en todos los juegos siempre se consigue ojalá que en este se vuelva a conseguir ojalá que en este